No puedo más con esa gran virtud Le tengo que decir cara a cara que no la quiso más Le tengo que decir cara a cara que no la quiso más Le tengo que decir cara a cara que no la quiso más Le tengo que decir cara a cara que no la quiso más La quiso más Le tengo que decir cara a cara que no la quiso más Le tengo que decir cara a cara que no la quiso más Le tengo que decir cara a cara que no la quiso más Le tengo que decir cara a cara que no la quiso más Le tengo que decir cara a cara que no la quiso más Le tengo que decir cara a cara que no la quiso más Le tengo que decir cara a cara que no la quiso más Le tengo que decir cara a cara que no la quiso más Le tengo que decir cara a cara que no la quiso más